... Chipiona conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Un mercadillo y unas jornadas concienciarán sobre el comercio justo y la compra ética en la administración local. Chusco y Pab Gloria, escenarios el sábado del estreno en Chipiona de la obra Mario debe morir del chipionero Rafael Sánchez. La hermandad del Pinar hace público su programa de actividades para Navidad y los actos que llevará a cabo en 2018. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona ha conmemorado hoy jueves 23 de noviembre el Día contra la Violencia hacia las Mujeres con un programa de actividades para esta jornada. La jornada conmemorativa se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y ha dado comienzo a las 11 de la mañana con un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres fallecidas este año a causa de esta lacra. En el acto han sido entregadas unas chapas artesanales con mensajes de sensibilización sobre la lacra que supone la violencia hacia las mujeres, que han sido realizadas por personas pertenecientes a la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha. A continuación, la alcaldesa y responsable municipal del Área de Igualdad, Isabel Jurado Castro, ha dado lectura a un manifiesto que concluye que se hace necesaria una revisión profunda de las ideas sexistas, así como los estereotipos de género que están en la base de las conductas a modificar. No basta con aprobar leyes que condenen a los culpados, hay que transformar los comportamientos, hay que educar promoviendo el respeto y haciendo que las generaciones más jóvenes llenen de igualdad nuestro futuro. Las instituciones tenemos esa responsabilidad. Los gobiernos, el estatal, los autonómicos y los locales debemos responder en positivo con un trabajo coordinado que conlleve inversión económica y cambios en la mentalidad. Por eso, las diputaciones andaluzas, como impulsoras del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reivindicamos presupuestos equilibrados, justicia y prevención. Asimismo, nos comprometemos a desarrollar y dotar presupuestariamente pactos sociales, políticos e institucionales de ámbito provincial contra la violencia hacia las mujeres, promoviendo la adhesión de los municipios de cada territorio y abogamos porque en este marco cada persona, cada grupo, cada institución hagamos nuestra parte para acabar con la violencia. Por último, se ha ofrecido el espectáculo teatral Entre Tú y Yo, perteneciente al programa Cómplices con el Cariño de la Diputación Provincial de Cádiz. Se trata de una campaña consensuada por las ocho diputaciones andaluzas en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, para sensibilizar en materia de violencia contra las mujeres a la población de la provincia y prevenir dicha violencia a través de una oferta de actuaciones dirigida a los municipios menores de 20.000 habitantes. La campaña busca poner en marcha acciones de sensibilización y prevención. La Coordinadora de ONG de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo de la Provincia de Cádiz hará llegar a Chipiona en los próximos días su campaña Luchando contra la desigualdad para erradicar la pobreza, en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de la localidad. La programación de las jornadas a celebrar en Chipiona comienza el sábado 25 de noviembre con la instalación de un mercadillo de comercio justo en la Plaza Pío XII de 10 y media a 1 de la tarde. El martes 28 tendrá lugar una charla sobre compra ética en la Administración local a las 12 del mediodía en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón. Se trata de apostar por una compra pública sostenible que es el resultado de sumar compra verde, compra social y compra ética. Además de valorar las ofertas según el precio o las especificaciones técnicas, se estima que deben tenerse en cuenta otros criterios como las ambientales y sociales, respetuosa con el medioambiente y promoviendo la inserción laboral, la igualdad de género, el comercio justo y de nuestro entorno. El chipinero Rafael Sánchez se estrena como autor teatral con Mario debe morir, una obra de microteatro que representa a los actores Julia Hidalgo y Antonio Romero, ambos como experiencia en la docencia escénica. La compañía Por Gusto Teatro, creada precisamente para este proyecto, ofrecerá dos funciones de la divertida obra dirigida por el propio Rafael Sánchez el próximo sábado 25 de noviembre en Chipiona. La primera a las 10 de la noche en el Chusco y la segunda a las 12 en el Pub Gloria. Sánchez, en declaraciones a la RTM de Chipiona, ha señalado que ambos espacios son idóneos por su trayectoria en la programación de actividades culturales y por el público que las frecuenta. Mario debe morir, que fue estrenada el pasado mes de septiembre en el ciclo de teatro de otoño de la localidad de El Saucejo, se representará el sábado 7 de diciembre en Sevilla, en el Mercado de Triana, en el espacio Casa la Teatro. Se trata, afirma el autor, de una obra muy divertida y para gente de todo tipo y de todos los niveles. Rafael Sánchez, que por su polifacético carácter artístico se ve como un renacentista de nuestro tiempo, se adentró en este mundo a través de la sevillana Escuela de Teatro San José. A pesar de que ya piensan hacer otro montaje, en estos momentos lo que pretende es aprovechar la gran cantidad de espacios para microteatros que existen, sobre todo en Sevilla, para que Mario debe morir llegue al mayor número de personas. Ello lo compagina con su faceta de actor, preparando con la escuela una obra para primavera o sumándose a proyectos de amigos que se lo piden. La hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar ha dado a conocer el programa de actividades que va a llevar a cabo con motivo de las próximas fiestas navideñas, así como las previstas para el año 2018. El programa comienza el próximo domingo 26 de noviembre con la misa de admisión de hermanos a las 11.30 de la mañana en la Ermita del Pinar, donde se les dará la bienvenida a quienes se han unido durante este año y se les hará entrega de la medalla de la hermandad. A continuación se celebrará una asamblea general en la que se informará de la situación económica. Posteriormente tendrá lugar un acto de convivencia en la Casa de Hermandad. El sábado 9 de diciembre se llevará a cabo la zambomba de la ermita en la Casa de Hermandad a partir de mediodía con ricas viandas y degustación de pestiños y roscos. El sábado 27 de enero es la fecha fijada para la tradicional berza chipionera. Por otro lado, la hermandad ya ha anunciado que la Romería del Pinar de 2018 se celebrará el 27 de mayo, procediéndose al traslado de la Virgen el día 24, mientras para la fiesta de la Palmicha se barajan todavía dos fechas, los domingos 23 y 30 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!